Bueno, vamos a ir a la zona sur de nuestra ciudad, a Hilarión de la Quintana, a la altura del 1000, donde trabaja Belén, Salvañá, porque hay delincuentes que terminaron siendo filmados, que se robaron medidores de agua. Belén, y estás con los vecinos, ¿no? Claro, Leo, para ser exactos, estamos en Quintana, el 700. Y vos sabés que, bueno, llegamos a este lugar y se va acercando un vecino, otro nos dice, a mí me robaron, a mí también. Bueno, empezamos a contabilizar y eran entre 7 y 8 medidores. Queremos mostrarle primero cuál es la diferencia. diferencia, en este caso, un medidor que no está y otro que sí. ¿Por qué? Porque a uno les interesa el material y el otro, que ya lo habían cambiado hace poquito, que es plástico, no le interesó a los ladrones. Y vos sabés, Leo, que han quedado registrados por las cámaras que hay en esta cuadra de la zona sur. Son dos hombres que vienen a bordo de una bicicleta, uno lleva los dos rodados y el otro hombre va abriendo cada una de las tapas, en este caso de los medidores de agua, y donde pudieron se los llevaron. Y también, vos sabés que se han quedado todos los vecinos sin agua. Vamos a hablar con alguno de ellos. Mirá, esta chica, por ejemplo, está con la familia, está con el pequeñito también en el coche. ¿Te quedaste sin agua? ¿Cuándo te enteraste? Sí, me avisó mi vecina, hoy a la mañana, pensé que era un corte programado, común, porque suele pasar. Y me dice, no, vale, te robaron el medidor. No, ¿cómo puede ser? Y somos siete en total. Así que, bueno, esperando que se solucione hoy cuanto antes, porque con los tres chicos imposible. Valeria, bueno, en tu caso es ese, la caja que quedó ahí con agua, toda completa. Y cuando hicieron el reclamo, ¿cuándo les dijeron que podrían estar solucionando? Yo todavía no hice el reclamo individual, mis vecinas lo hicieron por WhatsApp y les contestaron. Y allá estamos esperando el camioncito de agua. Ah, bueno, esa es la buena noticia, ¿no? Que decían recién ustedes, ya están trabajando aguas santafecinas a la cuadra, chicas, para... Es como todo en este país, si no te movilizás y haces un poco de movimiento, uno hace, paga los impuestos, trata de estar reglamentado. Y si no haces un poquito de ruido, no suceden las cosas. Es lamentable. ¿En tu caso también se llevaron el medidor? A mí, gracias a Dios, no. Pero bueno, en solidaridad y empatía con mis vecinos es algo elemental. En mi caso, que sí se llevaron el medidor y en el de ella, no solo arrancaron el medidor, sino que nos rompieron completa la cañería. Así que cuando vinieron esta mañana los de agua, no me lo pudieron solucionar. Tiene que venir una cuadrilla y romper la vereda. O sea, vamos a estar, tal vez, varios días. Señora, en las imágenes impacta, ¿no? Con la impunidad que se mueven estos dos hombres en bicicleta, van abriendo las tapas. Lo que pasa que acá, a partir de las 7 de la tarde, es como tierra de nadie. Sentís gritos, sentís corridas. La policía pasa de vez en cuando. Pero está bien, no puede estar un policía para cada uno. Entonces, directamente ahora, cuando pasó esto, decidimos llamar tanto a Canal 3 como a Canal 5. Porque esto es muy difícil lo que se está viviendo y realmente no creo que termine bien, porque la gente cada vez está más alterada y mucho más alterada. Gracias a todos los vecinos. Leo, fíjate, como decíamos, ¿no? No son solo los 7 que le robaron el medidor, sino que también se acercaron muchos de los otros vecinos para acompañar. Y esto último que decía la señora, estamos hartos, cansados de la inseguridad, de la impunidad, y ahora amanecemos también sin agua, ¿eh? Bueno, celebramos esto, que esté trabajando una cuadrilla de aguas santas vecinas en la otra cuadra. Esperamos que, bueno, cuanto antes le puedan restablecer el servicio a estos vecinos de la zona sur de Rosario. Gracias, Belén.